¿Qué es lo que se ha hecho en Guichón? Vamos a tener una charla del contador Agustín Cravea, que es gerente en CPA Ferrer en Montevideo. También va a estar Nelson Mendiburu, que fue fundador de CPA Ferrer. Y bueno, para nosotros es una gran alegría que ellos puedan ir a ilustrar a nuestros gurises. ¿Quién está organizando esta feria? Lo organiza el municipio de Guichón. ¿Primera vez? Primera vez en la historia que se organiza y queremos que esto sea consecuente y que además también los gurises sepan, bueno, si quiero ir a Paisandú, ¿dónde tengo? ¿Cuáles son los hogares? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué oferta tenemos? Si quiero ir a Salto, existe un hogar estudiantil de la Intendencia. ¿Cómo es el procedimiento para acceder? Si quiero ir a Montevideo, bueno, todas esas cosas básicas para que los gurises sepan cómo posicionarse el año que viene y que logremos formar más y mejores profesionales para que luego quieran volver a Guichón también.